Bueno, hemos venido por Lince para ver las instalaciones del Melitón Carvajal y sus nuevas academias que funcionan acá, como la Alianza Lima, que es forjadora de grandes jugadores. Atrás tenemos la imagen de Jordi Reina y acá va el profesor que nos va a informar sobre la escuela que funciona acá en Lince. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, somos una escuela oficial, ya vamos por el segundo año. La Alianza está confiando en nosotros para poder seguir brindando el servicio de escuelas oficiales. Y pues la temporada de verano empieza con fuerza, y tenemos alrededor de casi 180 niños matriculados. Y tenemos dos turnos, nuestro día en entrenamiento. Son los miércoles y viernes de 4 a 7, primer turno de 4 a 5 y media, y el segundo turno de 5 y media a 7. Brindemos servicios a niños desde los 3 años hasta los 17 años. Y bueno, estamos ayudándole con todo. Bueno, yo creo que la esperanza de todos estos chicos que vienen a jugar por Alianza Lima es llegar al club mayor, y qué mejor que recibir desde pequeños esta base de fútbol. Cuéntenos un poquito cómo es el sistema de juego, cómo es el sistema de entrenamiento acá en Lince. Sí, justamente los chicos que tienen la posibilidad, los chicos talentos, y los que no también están en ese proceso de formación. Alianza siempre hace sus pruebas, sus convocatorias para lo que son las escuelas, y nosotros los enviamos a los chicos para que puedan hacer su prueba, para que tengan la posibilidad de quedarse ahí en el club, pertenecer al club y trabajar, digamos, una metodología distinta a lo que es escuelas. En las escuelas, bueno, tratamos, formamos a los chicos desde los 3 años, serán los chicos desde los 3 añitos. y pues ellos van encaminando, encaminando, y Alianza, y a partir de 2015 ya está recibiendo categorías competitivas, a partir de la categoría 2006, estamos hablando de niños de 8 años más o menos. Y bien, tratamos, tratamos de innovar en cuanto al tema del servicio, queremos que a los chicos estén, siempre los presenten todos los materiales, tenemos los materiales para deportizar, profesores calificados, para que puedan brindar más solución. Bueno, este es el ciclo de verano, y supongo que al final de este pequeño microciclo, como se dice, van a un campeonato, y se vengan los mejores jugadores de repente para que jueguen por Alianza Lima. Sí, como les decía, Alianza hace sus torneos intercedentes a nivel nacional, y pues un promedio el 15 de febrero más o menos. Y ese es nuestro objetivo, ir a poder participar en ese torneo, y con todas las categorías, desde los 6 años hasta los 17, y poder participar en ese torneo a nivel nacional, y por ahí chicos también que puedan quedarse en las categorías competitivas del club. Bueno, entonces nos queda invitarnos a todos los pequeños, hasta los 17 años, que vengan al Club Alianza Lima, acá en Lince, para adquirirse y sigan estos pequeños microciclos. Sí, nosotros trabajamos todo el año. Todo el año, recibimos un niño de los 3 años hasta los 17, trabajamos todo el año. Luego, la temporada de verano, bueno, se trabaja los miércoles y viernes, y ya por ahí cuando empiecen las clases, de marzo y diciembre, se cambian los horarios, es muy probable que sean los sábados y domingos. Buenas tardes, sobre todo que termine el colegio. Ok, muchas gracias. Listo, muchas gracias a usted.